Para hacer la exploración del aparato reproductor masculino no vamos a necesitar más que un par de guantes y una lámpara de bolsillo para hacer la transinhumidación de los testículos. La exploración se hace con el paciente de pie sobre un banco de altura de ser necesario. Colocada la bata con la abertura hacia el frente, el médico se coloca frente a él sentado para obtener una visualización directa y amplia de toda la zona. Se hace una estimación de la escala de Tanner con relación a la implantación del pelo púbico y el tamaño de los genitales. Se inspecciona las características de la piel del pene. Se solicita al paciente que retraiga el prepucio para observar las características del glande y del surco valano prepucial en busca de laceraciones, ulceraciones o alguna lesión. Es común encontrar esmegma acumulado en esta zona. Se debe visualizar la localización del meato urinario. Se pide también que levante el pene para visualizar las características del escroto y la pendulancia de los testículos. Vamos a palpar el pene haciendo una ligera compresión desde la base hacia la punta. También es importante revisar las características del meato. Para tal efecto vamos a sujetar el pene con el dedo índice y medio y con los pulgares vamos a tratar de abrir el meato urinario. Otra forma es hacer una ligera compresión antero-posterior para tratar de abrir el meato y poder ver las características del mismo. Aquí podemos encontrar lesiones como ulceraciones, como tumoraciones o como verrugas. Para palpar los testículos se solicita al paciente que con su mano levante el pene para poder palpar con libertad ambas estructuras. Debe iniciarse con uno de ellos. Si se pretende palpar el testículo derecho, el médico debe colocar el pulgar derecho sobre los dos testículos y de esta forma aislar e inmovilizar el testículo derecho a explorar. Y hacer lo mismo del lado contralateral. Se debe palpar el testículo, el epidídimo, el cordón espermático y hasta el anillo inguinal externo. Para realizar la transiluminación se debe oscurecer la habitación y colocar una fuente de luz por detrás de los testículos esperando observar el escroto de color rojizo brillante, la proyección de las sombras de las estructuras macizas y se puede determinar incluso la presencia de alguna tumoración. Para palpar la presencia de hernias inguinales se debe explorar con la mano derecha el canal inguinal derecho del paciente. Se debe introducir el dedo índice un poco por debajo del nacimiento del escroto y siguiendo el trayecto del cordón espermático. Transcurrir dicho dedo hacia el anillo inguinal externo. Este se podrá palpar sin la posibilidad de introducción del dedo o haciéndolo parcialmente. Se pide al paciente que puje para percibir la protrusión de alguna víscera. La exploración de la próstata se puede realizar colocando al paciente en alguna de las cuatro posiciones más comunes y cómodas. La posición de sims, delitotomía, genopectural o proctológica, siendo esta última la más utilizada. Con el cuerpo descubierto de la cintura para abajo, la bata clínica colocada con la abertura hacia atrás, se coloca al paciente de pie frente al final de la mesa de exploración con los miembros pélvicos totalmente pegados en la mesa y se solicita que coloque el tórax anterior sobre la superficie con los miembros torácicos a los lados. Con las manos enguantadas, el médico debe separar ambas nalgas para visualizar el área del ano y el periné y detectar malformaciones, protrusiones, así como prolapsos. Se pide que puje para visualizar protrusiones y masas, laceraciones o alguna lesión evidente. Posteriormente, se debe tocar con el dedo índice el ano para ver el reflejo de contracción del esfínter externo. Colocando lubricante en dicho dedo, se introduce la punta con suavidad y se solicita al paciente que apriete el ano para constatar la fuerza y simetría del esfínter. Se introduce el dedo explorador, haciendo una revisión en el trayecto de las paredes del recto con movimientos rotatorios para revisar la superficie en su totalidad hasta llegar a la próstata en la cara anterior del recto, misma que será palpada con suavidad, detectando sus dos lóbulos, el surco medio, tratando de identificar la consistencia, movilidad, textura, masas o lesiones. Posteriormente, se retira el dedo constatando las características de la materia fecal, si es que hubiera. Gracias. 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 Gracias.